Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a lo de hoy porque quiero. Bueno, antes de presentar lo del día de hoy, siempre invitarlos a la próxima semana. Tenemos martes a un primo mío que es arquitecto, Santiago Cabadí, y va a hablar de la obsolescencia programada de las ciudades. Y el jueves 20 viene María Juliana Yepes, que es comunicadora social y periodista, una amiga de lo de hoy, y va a hablar de una charla que se llama Cultura Digital Colaborativa en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, La Quintana. Eso es lo que hay la próxima semana. Antes también de presentar lo de hoy, recordarles que se rotan dos cajitas. Una que es el aporte voluntario y otra que tiene unas poquitas calcas. Les pido ahí que ojalá alcance para rotar, porque mañana nos entregan las nuevas. O sea, estas son las últimas que quedan de las viejas. Y bueno, voy a agradecerle a José Gallardo, que viene con serie de sinfónicos, es compositor. Espero que lo disfruten. Y también felicitarles a la revista, Natalia Valencia, que también se encuentra entre nosotros. Por favor, si te ocurre, Natalia Valencia. Gracias, 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 Natalia Valencia. Yo soy compositor. Yo soy compositor musical. Como ya les dije, yo soy compositor. Y desde hace más o menos cinco años o más, venía soñando con la posibilidad de que en conversación, la música electrónica, la música electrónica, la música electrónica, la música electrónica, entendiendo la música electrónica como todo lo que sea una señal electrónica y que sea producida por un músico o alguien que tenga una inspiración sensible, ¿cierto? O una aspiración sensible, ¿cierto? Y la música que entendemos como sinfónica, que a mi modo de ver es más bien la música contemporánea, o sea, lo que pasa en este instante de tiempo. Entonces, Cere sinfónico partió de esa premisa, de tratar de hacer un diálogo entre ambos campos, ¿cierto? Entre la música electrónica y la música sinfónica en Medellín. Mi formación musical era o ha sido siempre muy académica, pero por varias cosas que también pues han tenido que ver como con mis preguntas o mis deseos ciertos personales, me he enfocado en buscar en otras posibilidades sonoras. Entonces, en algún momento estudié la música electroacústica académica, en otro momento busqué como entre la música electrónica urbana o de baile o de escucha, y en un punto, si querés. Dale. ¿Los habías todos? ¿Los habías un micrófono? ¿Los habías un micrófono? ¿Listo? Entonces, lo que pasó fue que en algún momento, entre toda esta formación que yo venía recogiendo, me encontré con una gente que se llamaba Series Media. Series Media es un sello disquero que lleva más de 10 años en la ciudad, ¿cierto? Particularmente es un sello que se mueve más en internet que en el mundo físico, ¿cierto? Y ahí hay varios personajes que son Mauricio Ramírez, José Santamaría, Gregorio Gómez, Daniel Gómez, ahora se me van varios, Trópico Esmeralda, Juan Fernando Osa, Juan Fernando de Lácter, y todos estos chicos venían más o menos haciendo lo mismo que yo hacía, pero desde diferentes caminos, ¿cierto? Haciendo música electrónica, investigando con el ruido. Gracias. ¿Listo? Entonces iban como investigando con el ruido, con los samples, con los sintetizadores, y hace 10 años a ellos se les ocurre que hay una buena posibilidad de sacar y difundir la música que están haciendo en sus casas, en sus estudios, en sus garajes, no sé, afuera. Y afuera no lo pensaron como afuera ponerlo aquí, no más, sino ponerlo en la red, ¿cierto? Entonces sacaron el net label, eso es series media, un net label que busca hablar de la exploración sonora desde Suramérica, ¿cierto? Tiene miembros que son iberoamericanos, o sea, hay gente de España, hay gente de México, hay gente chilena, alemana, ¿cierto? Tiene más de 40 discos online, todos de descarga gratuita, todos created in common, ¿cierto? Y esto como se articula conmigo, entonces es precisamente como la excusa para yo decir, bueno, hagamos un gran concierto de ciudad desde la nada, ¿cierto? Pero apoyados con algo que ya lleva un buen rato, desde la nada en el sentido de como necesito muchas cosas, pero no las tengo, ¿cierto? Esa fue mi premisa, yo necesitaba una orquesta. Yo primero pensé en un ensamble muy pequeño, ¿cierto? Un ensamble de 20 instrumentistas, inspirado en otros ensambles que existen en el mundo. Yo pensaba como, bueno, si cojo... un ensamble es un grupo instrumental. Si tienen alguna pregunta técnica de lo que yo estoy diciendo, me dicen y yo paro, listo. Entonces, el ensamble instrumental que yo pensaba era como de 12 a 20 músicos, ¿cierto? Jóvenes músicos de la ciudad, porque me parecía como coherente que fueran jóvenes músicos electrónicos y jóvenes músicos de la ciudad, ¿cierto? Entonces, esa era la primera interrogante, pues, a resolver. Eso es una pregunta y eso es un problema. Y eso, si lo llevamos a un campo más académico, es un problema investigativo. Entonces, yo empecé a pensar que todo esto se podría volver algo que yo ya venía haciendo hace un buen rato, que era investigar. Yo en mi vida cotidiana soy docente y soy investigador. Ahora soy investigador de manera independiente. Antes lo hacía para universidades. Entonces, lo que yo pensé fue como, bueno, planteémoslo esto como un proyecto de investigación-creación. Donde el resultado es una obra, ¿cierto? Una obra que yo voy a coordinar, pero yo no soy el que dirijo todo, ni el que hago todo. Sino que yo estoy en parte del proceso de coordinación y la obra se tiene que ir armando como un organismo, como si fuera algo vivo, ¿cierto? Como una composición musical o una obra artística, o un dibujo, ¿cierto? O un plato de comida. Exactamente igual, ¿cierto? Entonces, los ingredientes que yo necesitaba eran una orquesta, necesitaba también un equipo de trabajo que me permitiera gestionar todo el proyecto a nivel económico. O sea, convencer a instituciones o a benefactores o conseguir plata, ¿cierto? Porque un proyecto de este tamaño necesita plata. Pero descubrí que la plata no tiene que ser plata-plata, sino que la plata es moneda de intercambio, ¿cierto? Entonces, yo me metí allá, como yo trabajaba en el ITM en esa época, y por allá me sentí una vez con la decana y le planteé todo esto, que se llama Paula Botero, y ella me dijo, sí, claro, nosotros te podemos apoyar con algo que se llama recurso fresco. Yo pensé, recurso fresco es como, a mí me suena como animales colgados o algo fresco, ¿cierto? Una fruta fresca. Recurso fresco es sencillamente algo que implica tiempo, dinero, ¿cierto? Acciones, pero no te la están dando así, sino que es gente que está trabajando. O sea, es trabajo. Eso es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando generar trabajo sin necesidad de plata, ¿cierto? O sea, que tuviéramos un equipo de trabajo muy grande, pero yo no tuviera que decirle ahí, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar. Sino que esa persona ya le estaban pagando por hacer eso. Eso era parte de su plan de trabajo. Ese equipo del ITM, entonces, ¿en qué consistió? Fue el apoyo logístico del evento. ¿Por qué apoyo logístico? Porque yo necesitaba que el concierto tuviera una grabación de audio y ciertos problemas del audio en vivo que hay que solucionar, ¿cierto? Después, también pensé como que, bueno, necesito también, pues, los músicos no los había resuelto. Entonces, ¿cómo los iba a resolver? Me di cuenta de que había un programa en la ciudad, ¿cierto? Que yo ya lo conocía, pero no sabía que estaba tan abierto a estas posibilidades sonoras. Y es la red de escuelas de música de Medellín. Y, básicamente, tuve unas cuantas reuniones con ellos. Y en la primera reunión donde yo llegué y les mostré el proyecto que ya les había mandado en PDF y todo eso, les había dicho como los alcances que pueden tener un proyecto de esta clase en Medellín. Es algo único en Colombia. Porque en Colombia nunca se ha hecho un concierto de este tipo. Se han hecho conciertos de música urbana y banda sinfónica. Pero hacer versiones sinfónicas, versiones electro-sinfónicas de música de colombianos electrónica, ahí en vivo, nunca. Nunca había sucedido, ¿cierto? Entonces, lo que pasó fue como que yo fui a la red. Tranquilamente les expuse el proyecto. Y la red, al yo decirles, bueno, yo necesito es como 20 músicos, de 12 a 20 músicos. La red me dijo, no, pues mira, es que hay un problema. Nosotros no excluimos gente. La red es un proyecto de inclusión. O sea, que si vas a trabajar con nosotros, tienes que tener una orquesta de mínimo 100 niños. O 100 jóvenes. Yo me quedé como... ¿Cierto? Y yo dije como... Pues es en serio esto. Es un chiste. O sea, yo vine por 20 niños, jóvenes y niños de la ciudad. Me dijeron, no te ofrecemos 100. Y me fueron a mostrar la orquesta. Una de las posibles orquestas con que fuera a trabajar. Y no me dijeron nada de plata. Me dijeron, hágale. Trabaje. ¿Usted qué necesita? Ahí están las escuelas. ¿Necesita algo más? Yo dije, bueno, yo voy a empezar a trabajar porque me hacen falta otras cosas, ¿cierto? Me hacían falta otros procesos que cubrir. Porque yo no me quería tampoco... Uy. Va. Yo no me quería hacer cargo tampoco pues como de todo también. En el sentido de que, como ya les dije, era un proyecto colaborativo. Y que partía también de la filosofía de series media, que es un proyecto colaborativo. Donde todo el mundo comparte, ¿cierto? Y buscar que fuera un proceso de ciudad, ¿cierto? El otro punto, entonces, a resolver, era los compositores que, además de mi persona, iban a hacer las versiones sinfónicas de lo que estaba, pues, ya electrónico. Me hago entender. Hay música como esto, que está sonando, ¿cierto? Que la gente no necesariamente tiene que saber escribir una partitura para hacerlo. De hecho, muchos músicos no pasan por ahí nunca. No les importa. Ellos quieren es hacer música, ¿cierto? Y volver eso, que está muy bueno así, o sea, con esos instrumentos electrónicos, con toda esa ecualización, todo ese proceso de mezcla, ¿cierto? Volverlo un lenguaje sinfónico es un proceso, pues, como un poco complejo. Porque hay que pensar en muchas cosas, ¿cierto? Porque una de las primeras premisas es, si eso suena tan bueno así, o en el caso del serie sinfónico, si un disco de mala suena tan bueno así como está, por qué diablos lo voy a volver sinfónico, ¿cierto? Y luego, cómo lo voy a volver sinfónico, ¿cierto? Pasamos a la otra. En esa página, ¿sí? En la siguiente página. Listo, sigamos. Tan, tan, hasta... listo. Ahí, metodología en la otra. Entonces, ahí entonces había que plantear un método, ¿cierto? Una manera de hacer las cosas. Como decía un profe mío, el discurso del método es solamente una manera de hacer las cosas. No es el método que todo el mundo tiene que utilizar para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, el planteamiento de metodología fue como, plantear como varios puntos, ¿cierto? Primero, era analizar en un gran catálogo de música. Ya les dije que Series Media tiene más de 40 discos online. O sea, eso es mucha música. Son muchas obras de música. Buscar ahí, músicas primero que tuvieran elementos musicales reconocibles. Como una melodía, como un beat o un ritmo, ¿cierto? Como acordes que pudieran ser trabajados en lenguaje sinfónico, ¿cierto? Como algo que me permitiera a mí que eso, que ya estaba ahí tan bueno, sonara diferente y bueno en lenguaje sinfónico, ¿cierto? Y además, sobre todo además, que en el proceso de montaje, los chicos de la red de escuelas pudieran disfrutar del proceso. Porque esto no quería ser, yo no quería que fuera como un proceso que, en el que yo llego, como compositor que ya me ha pasado un par de veces, yo llego, entrego la obra al director, el director la monta, los músicos la tocan, derecho, por su gran habilidad que tienen, y ya. Y no pasó nada. No hubo aprendizaje, no hubo retroalimentación, no hubo nada, ¿cierto? Y eso es muy dado en el mundo de la composición musical. Sucede muy a menudo. Es tan a menudo que el montaje normal de una obra sinfónica contemporánea, o sea, de gente de mi edad, tarda tres días, donde hay ensayos de dos horas, y se toca la obra al cuarto día, y ya, ¿cierto? Entonces, en este proceso, lo que yo quería es que, como que la, la metodología fuera muy incluyente con los chicos de la red. Que si yo llegaba allí, y les mostraba una partitura, ellos entendieran primero auditivamente de dónde venía esta historia. Entonces, lo que se buscaba era ir antes de montar la obra, se les llevaba el audio original, y ellos escuchaban. Y se les contaba un poco de qué estaba pasando ahí de manera electrónica, ¿cierto? Explicarle a un chico que ha tocado por cinco años una partitura, que una doble barra en partitura, o sea, repetir muchas veces algo, es un loop en música electrónica, es algo muy interesante, ¿cierto? O decirle que lo que él llama dinámica, nosotros le llamamos envolventes de audio, es algo también muy interesante, ¿cierto? O lo que él le llama ponerle sordina a algo, es un filtro, es algo también muy interesante. Y además es un aprendizaje en la acción, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo le llamo transducción, que es la palabrita que hay allá arriba, transducción de las piezas. La transducción es simplemente un concepto que significa pasar de un lado a otro, de un medio a otro, de mecánico a electrónico, ¿cierto? Es un término de la física, que los estéticos han acuñado para muchas cosas, y los artistas más, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos en serie sinfónico fue una transducción de música electrónica a música sinfónica, donde hay ciertos elementos que pueden perderse, sí, pero la esencia queda, ¿cierto? El siguiente proceso fue transcribir el motivo, ¿cuál es el motivo? Es la razón principal por la que usted se aprende una canción, ¿cierto? En esta, que está sonando de fondo, para, pam, 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 pam. eso es un motivo tres días y seguro 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 cierto y la música electrónica tiene motivos la gente cree que la música electrónica es chispón y ya falso hay chispón y hay otras cosas hay muchas cosas demasiadas cierto hay tantas que ya pues se aclaran los géneros ya como que hay una cosa y muy endogámica con los géneros pero hasta mejor porque los géneros son cuestiones industriales luego entonces pasar eso a notas musicales o sea algo que un niño que se está formando en partitura en pentagrama cierto en que está la clave sol y esto es un mf que significa mexoforte esto es un acento y esto es otra cosa cierto todos esos símbolos los entienda y que él entienda de dónde vienen sí o qué de ahí entonces viene la parte del compositor listo usted llegó otra escribió las cosas muy bueno listo hizo una tarea como muy artesanal en principio y después tomó esos elementos y le dio forma según lo que usted quería que la variación y la manipulación de lo que está sonando cierto entonces ahí es donde yo empecé a trabajar primero solo y después invité a una persona que se llama matías uribe con matías hubo un proceso cierto pero mantías no pues no no logró conectarse o no logramos conectarnos de todo con el proyecto entonces matías abandonó el proyecto y después nos acompañó otra compositora que se llama natalia valencia que fue la que hizo la versión orquestal de la primera pieza que escucharon cuando empezó todo esto cierto una versión orquestal de neupa de un tema que se llama puló del 100 cajes luego de eso sigamos vienen las preguntas como a resolver en vivo cierto como como lograr la integración e hibridación de una música originalmente electrónica en una música totalmente acústica o sea si la música electrónica ya suena muy bueno así porque pues como hago para que suene bueno con instrumentos acústicos teniendo en cuenta que los instrumentos acústicos ya suenan muy bonito cierto que ya tienen como su color su forma como hago eso cierto y ahí está la tarea del compositor cierto el compositor entonces se dedica a hacer versiones orquestales prueba por aquí por allá empieza a pensar como que mira este sintetizador hizo esto yo como hago eso con instrumentos acústicos sin necesidad de modificar lo que suena cuando habla de instrumentos acústicos son violines celos con trabajos percusión cierto toda la familia las maderas cierto todo eso y luego como expresar esta integración en el ensamble orquestal cierto entonces como eso como se ensambla y ahí fue cuando nosotros empezamos a ir a las escuelas a nosotros nos asignaron tres escuelas en la red cierto las escuelas eran Villatina, Miraflores y Boston cierto estas tres escuelas se iban a integrar por primera vez porque nunca habían tocado juntas cada una tocaba por separado con su pequeña orquesta cierto y se iban a integrar por primera vez para este evento o sea que además de la novedad de integrarse entre ellos tenían la novedad de tocar esta música que era totalmente nueva cierto fuimos a las escuelas y ahí empezó un proceso de documentación también de lo que fue el serie sinfónico en ese instante antes de comenzar ese proceso pues de visitar las escuelas y todo esto nos unimos a una corporación que se llama Platoedro cierto la corporación cultural Platoedro nos prestó la ayuda en la parte de documentación audiovisual o sea fueron chicos jóvenes también de la ciudad con cámaras con grabadoras de audio con cámaras fotográficas y de vídeo a registrar todo este proceso y todo ese proceso quedó registrado en un documental cierto que esperamos pronto salga por ahora sobre los registros yo les puedo asegurar que hay una página en internet que ahorita les mostramos cual es y hay un otro lugar donde pueden descargar el disco del concierto la grabación en vivo del concierto listo ahora ahí está bien el asunto pues ahí las dos imágenes que tenemos son las fachadas de la escuela de Villatina cierto que no se ve muy bien acá pero si visitan el sitio web que ahorita les doy la dirección van a ver como más fotografías en mejor resolución algunos vídeos en mejor resolución y van a escuchar música cierto y los testimonios de los chicos desde el primer ensayo hasta el día del concierto cierto todo eso se documentó porque se documentó porque si no reconocemos no cometemos por lo menos los mismos errores cierto y podemos seguir adelante con muchas más cosas que eso es lo que pasa muchas veces con nosotros es que hacemos cosas muy bacanas cuando ahora nosotros es suramérica colombia tenemos unas cosas muy bacanas se nos olvidan y seguimos adelante y desechamos cierto muchas veces consumimos bobamente con la música y más con la composición musical uno aprende muchas veces a que ese proceso no es bueno cierto que muchas veces hay que digerir y que hay que conectar esa digestión con procesos internos no tan externos cierto entonces ya después empezamos después de orquestar las piezas visitar las escuelas empezar el montaje hablar con los chicos conocer chicos de este tamaño de este tamaño de este tamaño de muchos colores de muchos no sé de muchas maneras de pensar chicos que llegaban con camisetas de icd y se montaron un violín chicos que nos preguntaban esto es drama me dice esto es tecno o esto que es cierto y sobre todo ver muchas sonrisas hubo mucha alegría en el proceso desde el primer ensayo hasta el concierto fue un momento muy emocionante todo el tiempo todo el tiempo tanto que el último día yo yo creo que yo dije no esto es muy duro esto pues yo voy a extrañar esta gente yo conviví con estos chicos con más o menos 150 niños durante dos tres meses trabajando hombro a hombro cierto la red es un programa que no pretende hacer músicos profesionales pretende que la gente se acerque a la música cualquier gente gente muy pequeña a gente menos pequeña en todo medellín esa es su premisa cierto yo conocí por primera vez miraflores yo nunca había ido miraflores ni a villatina en mi vida había ido a boston y vivo en medellín hace 30 años entonces también fue muy grandioso cierto lo más emocionante que sirvió allí fue cuando los músicos de series fueron a ensayar con ellos o sea fuimos con nuestras máquinas con nuestros aparatos nos saludamos todo hola que más miran gregorio gómez perpito pérez cierto está la red de escuelas y vamos a tocar tu música tu música regorio que tú no sabes escribir partitura ni nada eso no importa vamos a tocar juntos listo pues santamaría esta es la escuela de boston y miraflores esta es la orquesta de cuerdas esta es Natalia Valencia vamos a tocar esta música ya y tocábamos ensayábamos y tan eran ensayos de los ensayos de integración duraban aproximadamente cuatro horas y algo más cierto la red corrió con todos los refrigerios con todo el transporte y con los músicos que es lo más importante con los jóvenes músicos no necesitábamos plata necesitábamos ser agentes si o que la élite con que corrió ellos se empezaron a preguntar como diablos hacemos para amplificar música electrónica en vivo cierto con una orquesta sinfónica y que suene natural es el que se une bien entonces el semillero de grabación en vivo del bitm de informática musical se encargó de resolver ese problema de grabar eso bien y que además eso sonará bien en vivo aproximadamente ocho chicos que estudian informática musical y Jorge el profesor resolviendo ese problema durante un mes ellos iban, hacían mediciones, tomaban fotos, mediciones acústicas era un problema acústico, un problema de física usted como resuelve esto usted tiene unas señales electrónicas y tiene una orquesta de 150 niños como hace para que eso suene bien cierto de ahí entonces al terminar el proceso del montaje sigamos adelante vino la parte pues como ya esperada que era el gran concierto para el gran concierto habían otras cosas que todavía no se habían tocado y era que series media siempre ha tenido una cuestión que la he identificado y es la imagen las carátulas de series son como dijo Mauricio Ramírez una vez son series también son series visuales cierto y en esas series visuales hemos tenido la compañía de aquí la compañera Ana María creo que ha hecho unas también Mónica Naranjo ha hecho unas también Mónica Naranjo ha hecho unas Mauricio también ha hecho otras cierto entonces pensamos que lo más coherente es que el montaje visual en vivo porque además es muy dado que la música electrónica está acompañada de imágenes fuera precisamente de un artista de series media entonces invitamos a Mónica Naranjo que entendió muy bien el concepto de transducción y precisamente lo que ella hizo fue dibujó en tiempo real con tintas ¿cierto? proyectadas a través de un computador en un proyector de opacos ponía una cámara encima y ella se armó como una especie de robotsito ¿cierto? entonces era el proyector de opacos encima una cajita con las tintas ¿cierto? y con agua y encima la cámara que iba conectada a un computador que interpretaba esas imágenes en un software que permite hacer imágenes en tiempo real o sea que ella también estaba haciendo música visual en tiempo real ¿cierto? eso fue como el último agregado el concierto fue en octubre en el ITM de Boston en la iglesia en la iglesia del San José de la Salle ¿cierto? que ahora es del ITM, la sede de la eternidad y ahí fue pues como la presentación voy a poner algo del concierto para que escuchen algo si Perjam nos deja escuchar vamos con nuestra siguiente obra Disco Maris de Daniel Gómez Marín José Gallardo dirigido por La Diana un aplauso por favor para La Diana ¡Gracias! de Daniel Gómez Marín Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis? Y esos apoyos concertados, dentro de las categorías que hay, dentro de las categorías que hay, que son tres, que ya salieron ahora, la semana, esta semana salieron, el diez. ¿Veis? Dentro de esas categorías, estaba una categoría que correspondía a un evento de corta duración, o sea, un evento en un momento, ¿cierto? un recital, un recital, una exposición, un festival que duraba un instante, ¿cierto? Un par de horas, y nos daban el apoyo. No nos daban todo, nos daban el 30% sobre el 100% de la propuesta, siempre y cuando analizando el presupuesto de las propuestas. De ahí aprendimos muchas otras cosas. Aprendimos cosas de gestión, aprendimos cómo elaborar un presupuesto, ¿cierto? para la alcaldía, cómo conectar las líneas de interés que tiene la Secretaría de Cultura Ciudadana con un proyecto independiente como el de nosotros. Nosotros en ningún momento estuvimos trabajando para nadie, trabajamos con alguien, trabajamos con la alcaldía, trabajamos con Platoedro, trabajamos con Serios Media, trabajamos con el ITM, ¿cierto? Y toda esta gente recibió algo al respecto. Yo hice este proyecto en el ITM como parte de mi proyecto de investigación, ¿cierto? Yo que le di al ITM, yo le entregué la cartilla de cómo se hacía un evento así en Medellín, las partituras, un sitio web, un disco descargable, ¿cierto? A la red se le entregó lo mismo, a la alcaldía se le entregó lo mismo, a Platoedro se le entregó lo mismo. De los apoyos concertados salió una nómina, que con eso se pudo apoyar muchos de los procesos que eran de gente externa a las instituciones que ya mencioné, ¿cierto? Es decir, los músicos de Serios Media se les iba a pagar el concierto, ¿cierto? A la artista visual que venía desde Bogotá se le iba a pagar, ¿cierto? Los refrigerios del día del concierto, el transporte, ¿cierto? Que por cosas del destino ese día la plata no llegó, entonces hubo que hacer algo y la red, otra vez la red, nos salvó, ¿cierto? La red nos ayudó. ¿En qué va ahora Series Sinfónico? Ya no es Series Sinfónico nomás, ya no soy solamente yo, porque pues yo empecé con todo esto, pero yo me había acompañado de un montón de gente, de Natalia Valencia, de María Juliana Yefes, de Alex Rubeola, de Leonardo Tamayo, de Argiro Arias, de 150 niños, uno con 150 niños detrás, puede con lo que sea, ¿cierto? Yo ya después dije, bueno, después de dormir, porque uno después de hacer esto, uno duerme, ¿cierto? Uno vuelve a dormir. Yo dormí un par de días, tranquila, yo no duermo mucho, pero dormí algo, entonces llegué y dije, bueno, ya tengo un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es un ensamble que se llama Ensamble de Música Intermedia, temporalmente se llama así, el nombre es muy feo porque en sigla es EMI, ¿cierto? Ensamble de Música Intermedia es EMI, eso suena muy feo, ¿cierto? O un ensamble musical, hay que buscar un nombre para el ensamble, ¿cierto? ¿Qué va a tener este ensamble o qué está teniendo? Va a tener más compositores de la ciudad, o sea, va a haber una beca de residencia patrocinada por el mismo ensamble, ¿cierto? Que el ensamble todavía no tiene nada, ¿cierto? No tiene plata, pero ya logramos esto, entonces yo soy muy positivo y digo, en algún momento va a haber cómo, ¿cierto? Vamos a tener compositores que se estén formando en composición de la ciudad, jóvenes compositores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Afrid, de Bellas Artes, que estén haciendo la clase de composición que se da allá, ¿cierto? Vamos a tener también compositores de fuera de las academias, porque es que hay mucha gente que compone fuera de la academia y que está interesada en hacer cosas interesantes y que tiene muchos sueños por cumplir. Vamos a tener músicos de la red de escuelas, queremos seguir trabajando con la red de escuelas. Vamos a tener también constructores de instrumentos, o sea, personas que generen nuevas interfaces y nuevos instrumentos electrónicos, electromagnéticos, electroanálogos magnéticos mentales, o sea, cosas que usted nunca hubiera pensado, voy a dibujar y suena. Voy a mover esta totuma y suena como si fuera una nave espacial en Marte, ¿cierto? Y vamos a tener un proceso pedagógico y un proceso de documentación, ¿cierto? Ese es el proyecto que tenemos este año. Ahí vamos, ¿cierto? No más lo he nombrado y iba a seguir. Pues la idea es que al final de este semestre más o menos tengamos un primer concierto con la primera parte del ensamble. Hay otra cosa que decidimos agregarle y es que es una obra colaborativa. O sea, todos van a meter la mano en todo. Eso es muy difícil. Eso es muy complejo. Nosotros llevamos menos de un mes y somos amigos y estamos a punto de arrancarnos todo. Es muy complicado. De hecho, a mí me dijo una chica del ensamble, me dijo, podrías haberlo hecho otra vez solo, pues como llevarlo tú solo, ¿cierto? Pero esa es la premisa este año, que lo podemos lograr desde el principio muchos, ¿cierto? Muchos son seis, eso ya es mucha gente, ¿cierto? Dos ya es mucho también, pero sobre todo porque los compositores, los constructores de instrumentos, o sea, hackers de audio, no están acostumbrados a trabajar en conjunto. Hablamos mucho de compartir y no sé qué, pero es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. Si alguno de ustedes es artista, sabe de lo que le estoy hablando. Es muy complicado pintar una pintura con otra persona. Es muy difícil incluso hacer una canción con otra persona, ¿cierto? Es complicado hablar con otra persona. Pues por Facebook, muy fácil, pero en persona. Hable de algo. Converse. Sería simbónica fue una conversación. Pusimos a conversar la música electrónica de un lado de la ciudad, que era toda la ciudad, y a otro lado de la ciudad. ¿Cierto? A nosotros no nos importó que la comuna se llamara comuna por X o Y motivo, ¿no? Nosotros simplemente unimos caminos y ya, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que decir al respecto de esto. Muchas gracias, y los voy a dejar con un tema de Gregorio Gómez, que fue con lo que se cerró el concierto. Creo que es el hit del serie El Sinfónico. Y ya. Gracias. La obra se llama Mareola. Y ya para terminar. Es la de encima, ¿cierto? Está chévere. Nuestra siguiente obra, Arpejo Style, dirigida por Evojairo Martínez. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Bueno, se me olvidó nuestro músico también. Gregorio. Aplausos para Gregorio, por favor. Aplausos. 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 La ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.